Segunda edición del evento de Bodypaint más grande de Colombia. La convocatoria se dio como parte del 33º Encuentro de Pintores y Escultores de Cundinamarca que se celebra del 12 al 15 de agosto. Más de 100 artistas participan en el evento titulado Lienzos que palpitan, 50 de ellos como modelos y el resto que realizó las pinturas en público. Reunimos a culturas de Europa, de Asia, de Oceanía, de África y por supuesto de América y de Colombia representadas en una temática con más de 100 artistas. Hoy me tocó hacer Lienzo, es una experiencia muy bonita para mí, una oportunidad increíble de mostrar el arte en mi cuerpo. El encuentro también ofrece al público una galería de arte 3D, un concurso de arte con sentido ambiental y espectáculos musicales. Estamos presentando el Bodypaint, estamos representando la cultura nórdica a través de un vikingo, una vikinga en este caso. Las tintas que estamos utilizando son especiales para aerografía, sobre todo para Bodypaint. Al final del evento, las obras fueron presentadas en un espectáculo nocturno con coreografías y luces que realzaron la creatividad en el uso de diseños, colores y pinturas. En sus dos ediciones anteriores en formato en línea, el encuentro ha tenido más de 6.000 visitas, rompiendo el récord de un poco más de 500 espectadores que alcanzaba cuando el evento era solamente presencial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.